Quisiera cantarte una canción que te enamore de mi Te diga que siento, te diga quien soy y cuanto te haré feliz Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das Cuando tú descubres mi mirada Nunca creeré ni loco tu sonrisa Por todo el mundo, por nada y nada Este es todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que quiero yo Es parecido con tu paciencia Rújale a mi mundo tu presencia Por todo el mundo, por nada y nada Quisiera contarte una canción que fuera solo de ti Que con las palabras de los demás no se pueda confundir Quisiera que te hiciera por alto en el cielo Para que ella y quieras que pequeño se hace el mundo Si solo estamos juntos Tú y yo No existe nada que me dé ni la mitad Todo lo que tú me das Todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambia ni a mi lado tu sonrisa Por todo el mundo, por nada y nada Por todo el mundo, por nada y nada No cambia ni a mi lado, por nada y nada No cambia ni a mi lado, por nada y nada Por viva Dios Te esperaría aquí con paseo Y no cambia ni a mi lado, por tu presencia Por todo el mundo, por nada y nada ¡Hajajajajaja!